Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar con pelotitas, ¿sí? Pelotitas de dos tamaños diferentes y de texturas diferentes. Vamos a seguir trabajando con las pelotitas de medias que hicimos. Tranquilamente podemos trabajar con esto. O si tienen, podemos trabajar con una pelotita más suave y más livianita, ¿sí? Y otra pelotita que en su defecto rebote en el suelo, ¿sí? Primero vamos a trabajar con la pelota más pequeñita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explorar el elemento. A ver, este elemento se aprieta, se hace chiquitita, se vuelve a su textura normal, a su tamaño normal, ¿sí? Es suavecita, puede girar. A ver, vamos a trabajar primero con la manito derecha. A ver, levanto la mano derecha. Mano, mano, mano derecha. A ver, manito izquierda. Levanto la manito izquierda. Muy bien. ¿Qué quiero que hagamos ahora? A ver, vamos a pasar de mano a mano la pelotita. Paso por atrás y vuelvo. A ver, para un lado, paso por un lado. Vamos para el otro lado. Paso por atrás y vuelve por adelante. Por atrás y vuelve para adelante. Perfecto. Vamos a pasarlo por debajo de una pierna. A ver, pongo una piernita adelante y la otra atrás. Paso por debajo, paso por debajo y vuelve. Paso por abajo y vuelve. Paso por debajo y vuelve. Vamos a hacer un rulito así, como si fuese un número 8. A ver, paso por abajo y pasa de adelante hacia atrás. Paso para atrás, paso por atrás, paso por atrás, paso por atrás. A ver, hacia el otro lado. De atrás para adelante, de atrás para adelante. Paso y vuelve, paso y vuelve, paso y vuelve. Muy bien. Ahora lo que quiero que hagamos es que lancemos la pelota con las dos manitos hacia arriba y la vamos a agarrar con las dos manitos también. ¿Ok? Vamos hacia arriba, lanzo y agarro. Lanzo y agarro con las dos manos. ¿Sí? Muchas veces. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Ahora vamos a lanzar con las dos manos y vamos a agarrar con una sola manito. A ver, lanzo y agarro solo con una. A ver, lanzo y agarro con una. A ver, lanzo y agarro con una. Ya cuando nos salgas practicamos con la otra manito. A ver, lanzo y agarro con la otra manito. Agarro con la otra manito. Lanzo y agarro. Lanzo y agarro. Muy bien. Ahora vas a hacerlo con una sola. Vas a lanzar con una sola y vas a agarrar con una sola. Más difícil. A ver, lanzo y agarro, lanzo y agarro, lanzo y agarro, no vale usar la otra manito, ahí, arriba y abajo, arriba y abajo, hacemos muchas, muchas veces, vamos con la otra, a ver, lanzo y agarro, lanzo y agarro, lanzo y agarro, muy bien, nos salió perfecto, vamos a cambiar de pelotita, a ver, agarramos la pelota más grande, ¿cómo es esta pelota? A ver si la conocemos a esta pelota, ¿conocemos a esta pelotita? Esta es más dura, es de plástico más duro, a ver, rebota, rebota, sí, esta sí rebota, muy bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pelota, a ver, la movemos, gira, gira la pelota, la pasamos de mano a mano, a ver, de mano a mano, a ver, la pasamos por atrás, paso por atrás y vuelve, a ver, para el otro lado, paso por atrás y vuelve, paso por atrás y vuelve, vamos a pasarla por debajo de las piernas como hicimos con la pequeñita, paso y vuelve, paso y vuelve, paso y vuelve, paso y vuelve, muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a lanzar con las dos manitos y la agarramos con una, a ver, lanzo y agarro, a ver, con las dos, lanzo y agarro, con la otra mano, lanzo y agarro, lanzo y agarro, lanzo y agarro, muy bien, muchas veces, a ver, lanzo y agarro con las dos manos, Lanzo y agarro con las dos manos. Muy bien. Hacemos los mismos juegos que hicimos con la pelotita pequeña, pero con esta grandota. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a lanzar con las dos manos. Vamos a dejar que dé un solo pique y la agarro. ¿Ok? Mirá. Lanzo, pica y la agarro. Lanzo, pica y la agarro. Vamos. Abajo. Muy bien. Arriba. Toco el suelo una sola vez y agarro. A ver. Y la agarro. Muy bien. Espero que se diviertan. Les mando un beso grande y que disfruten la actividad de hoy.